Por su propia hermana. Blas Omar Benítez de 48 años es profesor del Colegio Nacional Doctor Fernando de la Mora. Anoche un grupo de exalumnos de dicha institución visitaron al docente hasta su casa para felicitarlo por el Día del Maestro. Pero tras encontrarlo en una situación bastante desfavorable y en muy malas condiciones de salud, lo tuvieron que llevar de urgencia al Hospital Metropolitano. Según los jóvenes, desde hace varias semanas atrás se organizaron para poder ayudar al hombre, debido a que él mismo se encuentra viviendo un difícil momento económico, además de padecer de diabetes y otras enfermedades. Por otra parte, también señalaron que dicha ayuda que desean realizar es rechazada por la hermana del docente, pues la mujer vive con él y lo maltrata constantemente, según relataron. Cuando yo ingresé en el hogar de él, me dio tanta pena porque no más aguanté como ahora. Lastimosamente el techo de su casa se está cayendo, tiene un hule para que no se caiga el agua por la cama, tiene un colchón de espuma que la cama se está por caer y tiene todos ladrillos por debajo. La cocina prácticamente es un lugar lleno de latas. El olor es increíble. Una persona normal no va a aguantar ni cinco minutos estar ahí, pero él acepta la ayuda lastimosamente porque su hermana no quiere. Nosotros nos fuimos con una intención, obviamente, de ayudarle a él, con todas las cosas que estamos haciendo nosotros, que es ayuda monetaria, le llevamos ropa, hacemos colecta de repente de alimentos en la semana, le llevamos. Y esto es lo que pasó. Hoy a mí todo me sorprendió. Lo que hicimos fue cuando llegamos, le dijeron que el azúcar estaba a 600, que le están hidratando, pero si en ese transcurso de la noche no baja, si va a entrar en terapia. El hombre sigue internado en el hospital y siendo asistido por sus exalumnos, quienes manifestaron que realizarán una denuncia formal ante la Fiscalía para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y ayuden al docente. Gracias. Gracias. Gracias.